¿Qué te parecería si los habitantes de Halloween se encargaran de organizar la Navidad? Sé que es un error terrible. Terrible. Vale, vamos a comprobar si esta chica tiene razón y cómo sale el experimento hoy en Así Pasó, Pesadilla antes de Navidad, el extraño mundo de Jack. Y como siempre te la cuento con mucho humor. ¡Empezamos! Y lo hacemos conociendo que el extraño mundo de Jack es un pueblo llamado Halloween. Espera, ¿pero esto no iba de Navidades? Bueno, vamos a conocer primero qué hay en este lugar llamado Halloween en el que nada más empezar, comprobamos que todo lo que nos cuentan lo hacen cantando. Mi ciudad te fascinará y si te despidas te sorprenderá. Y allí aparecerán fantasmas, dientes con ojos bajo las camas, tres vampiros, no, cuatro, brujas, esqueletos y... ¡Un murciélago que parece una piraña poseída con alas! Y luego está este tipo que se llama Jack y es el prota de la peli, que para algo se llamó en muchos países el extraño mundo de Jack. La cosa es que todos le admiran por lo bien que organiza las fiestas de miedo, pues por algo... ¡Soy rey de Halloween! Pero Jack, que está muy cansado de hacer siempre las mismas fiestas, no está para celebraciones y se escapa al cementerio donde se pone a cantar a su perro fantasma de nariz luminosa de lo aburrido que está de hacer lo de dulce o truco todos los años mientras esta mujer extraña le espía con cara triste. Al día siguiente, paseando por el bosque, Jack encuentra unos árboles raros con puertas. Uno de ellos, que tiene un árbol de navidad pintado, se lo traga y a través de él llega a un lugar muy distinto al suyo y lo primero que hace cuando llega es... ponerse a cantar sobre lo feliz que es todo el mundo en ese sitio mientras destroza un muñeco de nieve. Luego se va a despertar a un pobre elfo que dormía. ¿Por qué? Pues eso digo yo, ¿por qué? ¿Por qué le despiertas? Pero Jack sigue sin saber dónde está. ¿Dónde hay un cartel con el nombre del pueblo cuando lo necesitas? Vale, ahí estaba. ¿Y entonces? ¿Quién será? Pues seguro que tú ya lo sabes, aunque Jack no tiene ni idea. Pero volvamos un momento a Halloween, donde al día siguiente su alcalde está preocupado de no encontrar a nuestro protagonista porque... Solo quedan 365 días para el siguiente Halloween. Debe ser año bisiesto. 364. Vale, eso me cuadra más. Pero la búsqueda no dura mucho porque Jack no tarda en volver a Halloween y explica a sus vecinos en qué consiste la Navidad. Aunque cambia un poco las cosas porque en el extraño mundo de Jack les gustan mucho las cosas que asustan. Como por ejemplo, cuando se refiere a Santa Claus y dice... ¡Santa Claus! Luego Jack intenta dar una explicación científica a la Navidad. Y para ello no se le ocurre otra cosa que... ¡Romper adornos navideños y rajar ositos de peluche! Y como no encuentra la respuesta, es hora de buscarla en las matemáticas. La raíz cuadrada de 25 de diciembre más Santa Claus por esfera igual a... Navidad. Al final, cuando se pone a cantar, le llega la inspiración. Y mientras ilumina cosas típicas navideñas como esta silla eléctrica, decide que... ¡Mejoraré la Navidad! ¡Lo haremos grande de verdad! Y no se le ocurre mejor idea para ello que... ¡Secuestrar a Santa Claus! Pero se lo encarga a tres incompetentes que cuando llegan a entregarle a Santa... ¡Secuestraron al Conejo de Pascua! ¡CONEJO! Y como el tiempo pasa muy rápido en el cine, ya solo quedan 35 días para Navidad. Y los perturbados estos del pueblo de Halloween están preparando los juguetes para los niños. Cochecitos destrozados, muñecas decapitadas y un patito agujereado con sangre. ¡Joder! ¡Pero qué mierda ha sido todo eso! ¡¿Qué mierda ha sido eso?! ¡Navidades! Sí, al menos la versión horrenda de Navidades de estos tipos acostumbrados a asustar, no alegrar a los demás. Por cierto, que en el segundo intento, los tres niños demoníacos con caretas consiguen secuestrar al verdadero Santa Claus, al que Jack dice que le quiere dar unas vacaciones. Así que le pide a los chicos que lo pongan cómodo, pero estos deciden llevárselo a un monstruo llamado Oogie Boogie. ¿A que se lo coma? Pues no, a que lo torture cantando. Y yo no sé qué es peor. Voy a explotar de risa. Traigan pronto algún doctor. Mientras Jack se hace fabricar unos renos esqueléticos y un trineo y se va a suplantar a Santa, la mujer triste que lo espiaba al principio de la peli en el cementerio te canta sus malos presagios. Ah, y también nos dice que está enamorada de Jack. Vale, por eso está todo el día espiándole. ¡Qué mujer más creepy! Vamos a ver cómo le va a Jack esto de ser Papá Noel. Vaya, parece que no es muy sigiloso. ¡Santa! Ese niño le ha visto. Pero bueno, lo arregla diciendo que le va a dar un regalo especial. ¿Qué te trajo Santa, tesoro? ¡Feliz Navidad! Vale, si te quedaba alguna duda, Jack no se ha enterado bien sobre de qué va la Navidad. Y así, nuestro protagonista sigue repartiendo infelicidad casa por casa, creando en cada hogar una auténtica pesadilla antes de Navidad. Hasta que el ejército decide intervenir y derribar su trineo. Aunque, como tiene mala puntería, Jack piensa... ¡Están celebrando! ¡Los dan las gracias por hacer tan buen trabajo! Pero al final, de tanto disparar, aciertan. ¡Lo que quieren es derribarnos! Sí, hijo, sí. Mira que te ha costado darte cuenta. ¡Feliz Navidad a todos! Una vez en el suelo, también entiende que él debe dedicarse a Halloween y dejar la Navidad al experto Santa. Pero toca rescatar a Papá Noel y ya de paso a la chica que le espía a todas horas, que ha ido a rescatar al Rey de la Navidad y ha caído prisionera con él. Así, tras luchar contra naipes, asesinos y robots pistoleros, consigue derrotar al villano Oogie Boogie en una batalla muy poco épica. Pues como el malo viene a ser algo parecido a un saco de papas, lo deshilacha y se muere. ¡Muero! 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 Así, el alegre y bondadoso Santa Claus... Bueno, ha tenido días mejores al hombre. Pero en cualquier caso, se va a salvar la Navidad. Aunque... ¿todavía llegará tiempo? ¿Para salvar la Navidad? ¡Claro que sí! ¡Soy Santa Claus! Y vemos que esta versión de Santa vuela cuando se tapa la nariz. Por cierto, que al final Jack se decide hacer caso a la chica esta y le canta para conquistarla. Por tu maldito amor, quisieras reventarme hasta las venas. Espero que estés disfrutando tanto con el resumen de El extraño mundo de Jack, pesadilla antes de Navidad, como el propio Jack repartiendo regalos diabólicos por el mundo. Si es así, dale al me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si ya estás suscrito, comparte este vídeo con todo el mundo para ayudarme a llegar a más gente. ¿Cuándo? ¡De inmediato! Vale Jack, pero con mejores modales nos harán más caso. ¡Por favor! Mejor. Y ahora, puedes quedarte en el canal viendo otros divertidos montajes o volver cada semana a ver un vídeo nuevo. Aquí te espero. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! CC por Antarctica Films Argentina